La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. Sábado 27 de junio. Último sábado de este gran mes, del sexto mes del año. A mí me gusta mucho este día porque recuerda mi infancia, recuerda mi familia, recuerda la devoción de mi madre. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Me encanta, me encanta celebrar este día aquí o allá, de una forma tan especial. Me encanta en la oración, en la meditación del día. Porque automáticamente es sábado, es María. Pero también automáticamente es 27 de junio. Viene esa memoria. ¿Nostalgia? No sé si sea nostalgia de la infancia. Pero yo considero que es presencia, el pasado presente, que se hace futuro hoy. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Un cuadro que había en el templo de mi pueblo, donde nos ponían a los niños era el cuadro que veía. Pero también lo veía en casa. Recuerdo como mamá nos ayudaba a mis hermanos y a mí a juntar las manos y a ver a María y rezarle un Ave María. Es una imagen. Es la misma Virgen María, sí. Pero necesitamos esta cercanía, esta cercanía que se hace historia. Y no hay imagen que no tenga esta historia. Les dejo de tarea que busquen la historia de esta, de este cuadro, de este retrato que a tanta y a tanta gente nos ha ayudado a conocer más a Jesucristo a través de María. Y hoy sábado escuchamos una vez más el libro de Génesis. ¿Hay algo difícil para Dios? Volveré a visitarte. Y Sara tendrá un hijo. No es fácil creer. No es fácil esperar. No es fácil amar. Por eso son los tres pilares de la vida de la existencia del cristiano. La fe, la esperanza, la caridad. Hoy vemos todo esto cumplido en Sara. La promesa se cumple. Sara tendrá un hijo. Yo le llamaría hijo de Dios. Hijos de Dios por la fe. Hermosa manifestación. Así en palabras elegantes, hermosa teofanía. Y hoy en el Evangelio, muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es el capítulo octavo de San Mateo. Una lectura superficial del Evangelio. Se podrá detener en los gestos, en las palabras, en lo anecdótico, más que en los sentimientos más profundos. Y hoy encuentro ese gran sentimiento profundo de admiración. Admiración del oficial romano. Admira a Jesús. Todavía no termina de creer, pero ya es un paso hacia la fe. Le crea a Jesús. Vuelve a tu casa. Y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó aquel creado. Me admira. Me admiro de esta admiración de este señor pagano que se va acercando al camino de la fe. Y se deja abrazar por Jesús. Y Jesús no defrauda a nadie. Son personas pues que buscan. Pero también son personas que tienen que vivir lo que vive todo ser humano. Centurión romano. Centurión romano era muy importante humanamente hablando. Pero eso no le va a ahorrar el dolor humano, la enfermedad, el sentimiento de dolor hacia el criado que está enfermo. No hay duda que la fe hace maravillas. Pero tiene que ser fe en Jesucristo. No es cualquier fe. Es en Jesucristo. Y aquel hombre cambia. No solamente queda curado aquel siervo, sino su vida también queda curada. Ya será para Dios. Ya no será nada más una centuria de soldados al frente. Su vida será para Dios. Y por tanto su vida será diferente. Que tengas y tengamos todos un día excelente. Excelente.